Hoy el cuento de hagas cayó y el cabello lo echaste a volar Te pintaste los labios de rojo por primera vez Otro sol alumbraba el jardín y las flores brotaban por ver Tu figura, tu imagen divina de niña a mujer Llegó el día de tu despertar en que puedes romper el cristal Quinceañera no eres una niña, eres joya que puedo admirar Las palomas se echan a volar, rompen fuerte las olas del mar Quinceañera la fruta prohibida, la inocencia y las ganas de amar Quinceañera, quinceañera Vive en tu corazón una historia de telenovela Quinceañera, quinceañera Quedó atrás una niña y hoy eres flor en primavera El amor es tu preocupación, al teléfono siempre tú estás Esperando que llame y te pida salir a pasear En tus ojos brillará ilusión, la alegría y la curiosidad Al espejo te miras, te peinas, ya quieres volar Llegó el día de tu despertar en que puedes romper el cristal Quinceañera no eres una niña, eres joya que puedo admirar Las palomas se echan a volar, rompen fuerte las olas del mar Quinceañera la fruta prohibida, la inocencia y las ganas de amar Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Quedó atrás una niña y hoy eres flor en primavera Quinceañera, quinceañera Quedó atrás una niña y hoy eres flor en primavera Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Quedó atrás una niña y hoy eres flor en primavera Quinceañera, quinceañera Quedó atrás una niña y hoy eres flor en primavera Quinceañera, quinceañera Gracias por ver el video